El Instituto Federal de Telecomunicaciones le da una concesión de 30 años a la empresa que formó el presidente López Obrador, a Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones. 30 años para que siga y opere en ese lapso de tiempo. Lo malo está que este Instituto de Telecomunicaciones Federal da un fallo, pone unas reglas que a los mexicanos no les conviene, ni al gobierno de México. Y si protege a las empresas monopólicas del país como es Telcel, Telmex, Isi, Axel, Cablemax y no sé cuántas más amigos. Pone como regla que esta nueva empresa del gobierno de México no podrá dar el servicio donde ellos ya lo están dando. Así como lo escucharon amigos, por pésimo que esté dando el servicio Telcel o Cablemax o Axel o quien sea, el gobierno de México no podrá dar el servicio en esas comunidades. Porque de hacerlo sería sancionado, sería montado y se le llamaría la atención a esa empresa mexicana que formó el presidente Andrés Manuel López Obrador en beneficio de los mexicanos, darle internet a todos aquellos que no tengan recursos amigos. Pero desgraciadamente el gobierno de México no lo podrá hacer si ya está ocupado ese territorio, esa zona. Y desgraciadamente hay zonas urbanas, hay ciudades que hay gente pobre que necesita, necesita de un buen internet barato y que el gobierno se lo hubiera podido ofrecer. Pero hoy ya no se va a poder amigos, porque este IFETEL le está dando la preferencia a esas empresas que han monopolizado las telecomunicaciones, así como escucharon amigos. Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones, la empresa de internet de AMLO en México no podrá operar donde haya servicios de Telcel, de Telmex, Easy, Cablemax, Axel y todas las empresas monopólicas. Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos, la empresa pública construida por el presidente López Obrador en torno al cierre de la brecha digital en México, ha recibido ya su título de concesión pública por parte del Instituto Federal de Comunicaciones. Al ser de carácter público, la empresa solo podrá operar en localidades en donde no haya cobertura por parte de otros operadores como Telcel, Axel, Megacable, Easy, Cablemax y todas las empresas que ustedes ya conozcan. El tema de fondo es que la empresa pública no puede alterar las condiciones de mercado. Al ser un nuevo operador estatal, así para evitar posibles distorsiones, la filial de la Comisión Federal de Electricidad solo puede operar en localidades que no tenga servicios o productos de Internet fijo en el hogar. Las localidades tampoco deben contar con redes satelitales ni tener cobertura garantizada de tecnología 3G o superior. En caso de la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos llegue a una localidad donde haya un operador particular, el IFETEL deberá decidir sobre si el despliegue de la paraestatal podrá continuar. IFETEL le dio una concesión de 30 años a la paraestatal del Gobierno de México, que vence hasta el viernes 3 de septiembre del año 2049. Aunque la concesión es clara en cuanto a que el servicio debe ser prestado sin fines de lucro, si establece que el concesionario, es decir, Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, si puede establecer cuotas de recuperación. Por último, aunque Comisión Federal de Telecomunicaciones será el encargado de respetar el principio de neutralidad de competencia, si algún otro concesionario se considera afectado por los servicios de la empresa pública, debe denunciarlo ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, quien determinará si en efecto hay distorsiones de corregir o si la Comisión Federal de Electricidad y Telecomunicaciones puede seguir operando con normalidad en una localidad. Amigos, como ustedes vieron, hoy la empresa que creó el presidente López Obrador no podrá dar el servicio en las zonas rurales, en las ciudades, porque los señores de Telmes, de Telcel, de Easy, Cablemax, ya es su territorio, pero amigos, en esas comunidades, en esas ciudades hay gente pobre que necesita el servicio barato o gratuito. Hoy el gobierno de México no podrá hacerlo, porque estos señores monopólicos ya lo tienen ocupado. Como diría Telcel, México es un territorio Telcel, así, así se las gastan estos señores. Hoy el IFETEL le da un golpe duro a los mexicanos y a la empresa del gobierno de México. Vamos a unos comentarios. Si el miedo no anda en burro, si le regalaron Telmex Slim, no quiere competencia. Ya se los dejó claro, no quiere competencia. Entonces quedamos igual, porque allá en la sierra hay señal Telcel, la peor pero hay. Eso significa, entonces, que no podrá ir Comisión Federal de Electricidad a ayudar allá. Esto es lo que les digo, amigo. Hay mal servicio, pero hay. Pues aunque haya mal servicio, el gobierno no podrá dar ese servicio, porque estos señores ya tienen ocupado ese territorio. Sonaba muy bonito, pero no. Si lo vemos en cuanto a cobertura para internet para la gente pobre, no solo está en zonas rurales o apartadas. También en las ciudades hay mucha gente pobre. Así que adiós internet barato o gratuito. Así como lo escucharon, este amigo tiene razón. En las ciudades hay gente pobre que necesitaban un buen servicio, barato o gratuito. Ya, ya, lo estaba emocionado porque Telmex no actualiza su cableado. Se le acaba de romper el corazón. Vale, madres, quedó igual, dice un... Pura perdedera de tiempo, pobres chairos que decían que las empresas de Slim iban a terminar. Y pues nada, ni cosquilla le hicieron. El señor se está burlando de los chairos. Deja tú. Antes de eso se había dicho que serían así fines de lucro. De ser así, desde antes de iniciar operaciones, operación correría a cargo de costo de la luz. Que siga la transformación de cuarta, dice este señor. Sí, y la gente de cuarta se exhibe solita. Amigos, sin palabras esos comentarios. Así es amigos, la empresa que formó López Obrador no le va a dar a usted un buen servicio porque estas empresas monopólicas ya tienen ocupado el terreno. Y si usted por ahí pasa un mal servicio y si por su comunidad tiene cualquier servicio Telcel, Cablemax, pero es obsoleto, el presidente, el gobierno de México no le podrá dar el servicio porque estos señores demandarían a la empresa y al gobierno de México. Así se las gastaron estos amigos de IFETEL. Y desgraciadamente IFETEL es un instituto autónomo, como siempre amigos, beneficiando a las empresas y no a los mexicanos. Y lo digo bien claro amigos, estos señores del Instituto Federal de Telecomunicaciones le dieron beneficios, le dieron preferencia a estas empresas que han hecho un monopolio en las telecomunicaciones y no le dieron la preferencia a los mexicanos que quieren un servicio de internet barato o gratuito. Antes de irme los invito a suscribirse a este canal, a darle like y activar la campanita para que sean de los primeros en que les llegue la información. Gracias, nos vemos hasta el próximo video.